Digo, vamos a la cancha, nos vemos, vemos al lobito, abren qué anda, tomamos un café y charlamos. Entonces se generó para mí una excusa para, no solo para venir a un lugar que me gusta, sino también para ver amigos, familiares. Ahora la plata la comprobamos con mi hermano, con Carlos, el que salió. ¿Es verdad que va a haber un palco para toda la familia? Están buscando, me lo están buscando a mi viejo, que se fue corriendo después de que escucharon eso. Kaki Mate, si querés, colabora en algo. Colabora un poquito. Chiquito. 200, 300 pesos te damos. ¿Cuánto? Sí, bueno, dale. Para la factura del primer día, está. Está perfecto. Pero es verdad que al negro, nosotros fuimos muchos años a la platea techada enfrente. Sí. Digo al negro, si nosotros no ayudamos, ¿quién nos va a venir a ayudar? Es verdad, es verdad. Es así. Y bueno, la gente, esto es un, más que hacer una platea y que queda linda, es un logro de la gente. Bien. Que la gente sacó la, puso la guita del bolsillo así, sacó el bolsillo y la puso. Entonces digo, vamos a ayudar. Y el negro me decía, pero va a ser techada. Porque mirá que llueve mucho. Yo tengo muchos años de cancha. Me dice, pionero, pero bueno. Por ahí al principio no, pero después seguro que sí. Y mirá cómo arrancó. Además, mirá que el primer día va a llover. Me levanto el domingo. Lo primero que pensé fue en él. Dice, la puta madre. ¿Cómo puede ser que lo convencí a este pibe? Me puteo desde las 10 de la mañana hasta la hora que empezó el partido, pero lo traje. Yo creo que va a ser el partido. No sé. Yo creo que lo tengo que hacer.